La temporada de lluvias tiene en Jaque, dos colegios del área metropolitana. En el primero, el muro de la cancha colapsó por la fuerza de la corriente de la quebrada La Iguaná en el sector de Blanquizal, en Medellín. En el segundo, se presenta una acelerada erosión por las crecientes de la quebrada Doña María en Villalía, en Itagüí. Colapsado, amaneció el muro de la cancha de juego del colegio Arenis de Mar en el barrio Blanquizal, luego de que el terreno se diera por la fuerza de la quebrada La Iguaná a causa de los altos niveles originados en las lluvias. Hoy el colegio Arenis de Mar presenta afectaciones en uno de sus muros por la erosión que está presentando con el choque de la quebrada contra el colegio. Y hay otras viviendas en otros sectores de La Iguaná que también están presentando grietas y afectaciones. Por precaución, las autoridades han restringido el acceso en un área de aproximadamente 200 metros, en este punto de Blanquizal, por la avanzada erosión que presenta el terreno debido a la corriente de la quebrada La Iguaná. Esto para evitar una tragedia. Yo en este momento soy desplazado por la quebrada La Iguaná y pues como le digo, la administración a mí no me ha solucionado ningún problema. Una situación de erosión similar se presenta en el sector de Villalía, en Itagüí, en donde la cancha del colegio Luis Carlos Galán y varias viviendas presentan avanzada erosión en el terreno. El colegio es una de las partes más afectadas, quien lo creyera, en la cancha donde los niños están todos los días que salen a su descanso y están muy perjudicados, están en un peligro muy grande, diría yo. Las familias que tienen viviendas afectadas por la erosión aseguran que se turnan en las noches para poder hacer monitoreo a la quebrada Doña María y así estar alerta ante los cambios repentinos en el caudal. ¡Gracias!